Hola muy buenas, vengo a presentaros una baraja lo más cercano al forzaje clásico pero obviamente sin llegar a serlo, para los más atrevidos si tienes la necesidad o sencillamente quieres practicar de alguna forma parecida, cercana a lo que es un forzaje clásico una baraja de cuádruple forzaje, es decir, de cuatro cartas a forzar trece son de un valor, trece más de otro valor, trece de otro valor y trece más esto te lleva a que en el caso de que necesites practicar el forzaje clásico y tener un mínimo control de una posición determinada, en este caso amplia, pero determinada de cartas pues podrás llevar el forzaje a una persona a dos a tres y a cuatro si lo haces bien y mantienes un perfecto control con cuatro cartas totalmente distintas más que utilizar la baraja como una como un forzaje, dado que quizá no haya excesivos juegos en los que sea necesario forzar cuatro cartas a un espectador la verdad es que no, alguno hay, pero no muchos pues te va a servir como baraja de práctica o sencillamente baraja que contiene trece cartas distintas que te puede servir cada trece para realizar un juego determinado es decir, está el juego de sin comentarios que utiliza creo que trece el juego del triple intuición de Daenerys que utiliza trece y otro juego más que subí recientemente en mi canal que también utiliza trece no recuerdo su nombre pero bien una variedad de trece cartas repetidas a la venta en Magic Trick para lo que creas que te puede servir mi idea inicial fue la de practicar el forzaje clásico con un amplio abanico sencillamente a vuestra disposición en Magic Trick para lo que necesitéis muchas gracias y hasta el próximo vídeo